Estamos rápidamente en vivo trabajando con este violento choque tremendo, tremendo en la avenida de Circunvalación y Sorrento, ahí donde están las instalaciones de la planta de La Virginia, ahí cerquita, con estas imágenes. Está trabajando ahí Pedro Levy en el lugar. Pedro, otra vez te saludamos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, un violento choque efectivamente, aquí en mano norte de avenida Circunvalación, entre un camión y un utilitario. Seguramente en los próximos minutos se va a determinar cómo fue este coche, pero sí lo que tenemos que confirmar es que hay una mujer herida, una mujer que estaba arriba de este utilitario que fue impactada por detrás por un camión. Los datos que tenemos hasta el momento es que este utilitario de color azul, que transportaba diversos tipos de mercadería, observamos que tiene carne, también verduras, estaba parado aquí sobre la avenida Circunvalación, en la banquina, y el conductor del camión lo choca de atrás. Esto generó este impacto, fue trasladada la mujer. Aquí el conductor acompañó y en estos momentos, por este choque, el tránsito en la avenida Circunvalación se encuentra restringido.